Hola, espero ustedes y su familia se encuentren bien. El video de hoy se trata de una explicación de guía diagnóstica de competencias lectoras. El objetivo de esta guía es fortalecer las competencias lectoras para estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. Las competencias a trabajar serán identificar, interpretar y reflexionar. Las instrucciones generales para realizar la guía son lee cada texto encierra una respuesta correcta y envía la guía por correo o imágenes fotográficas. Cada texto tiene relación con la asignatura de tu nivel. La pregunta 1 está relacionada con la asignatura de ciencias naturales. La pregunta 2 está relacionada con la asignatura de inserción laboral. La pregunta 3 está relacionada con la asignatura de convivencia social. La pregunta 4 está relacionada con la asignatura de lenguaje. La pregunta 5 está relacionada con la asignatura de historia. La pregunta 6 está relacionada con la asignatura de matemáticas. La pregunta 7 está relacionada con la asignatura de consumo y calidad de vida. La pregunta 8 está relacionada con la asignatura de inglés. Y la pregunta 9 está relacionada con la asignatura de TIC. Recuerden enviar sus respuestas y dudas a los siguientes correos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y quédate en casa. Equipo pie.